bueno pues aquí continuamos después de haber hecho esas charamoscas y fuimos a visitar allí en los pollitos también pues allí claro ya recordó que habían hecho la charamosca pues había quedado el recipiente sucio pues el cual ahorita pues lo va a lavar pues así hacer cualquier cosita porque no juntan trastes y pero pero sí son bien apegados los nietos porque si hablamos de la yarela y la yarela a la yarela y feliz contentísima y que también ellos pues la quieren bastante y eso es bonito porque está bueno si es que él viene bastante aquí más cuando hay topo y yo pacheque te gustan los topo y yo cuáles te son buenos caballos ajá igual que los chocos no hace ella pero sí sí son ricos también son buenos los chocos sí pero al rato tal vez hace es que es paso igual que nosotros el negocio de los mangoneados cayó en quiebra ya no no y todavía tal vez consiguieran pero que mi amor que mi niño está contento ya bastando un topo y yo sí me ama quiere que los chines y ahí agradecerle también a la amiga que le mandó el regalo a la ala a la niña pues a la yarelle ahí anda la cadenita pues y los aritos también, así que muy contento y ella pues también contenta también, la Yareli bien contenta ¿Va que sí, Yareli? ¿Está contento usted, mi amor? Ah, ¿está contento? Ahí está la Yareli pues muy contenta también, mientras Clarice, ya casi termina ya Ya, ya es el próximo Ya solo de pasarles agua después Sí, ya está rápido Así es Y bonito que se entretienen ustedes aquí por venir a verla y cuando, y ella va también porque mami va bastante también a ver la nieta y el nieto también Sí, porque le hace mucha falta y ella va a la casa igual ellos la vienen a visitar también Bonito porque como viven cerca este, no no está lejos, somos vecinos pegados pues, como unos 10 metros que da unos 20 metros de distancia Yo creo que va a ser unos 10 minutos No, minutos, 3 minutos pero mucho No, de distancia un minuto ni un minuto No, de allá, del otro lado sí, porque acá se pegan en las esquinas de las casas ¿Qué, mi amor? ¿La Yareli quisiera este, tirarse allí con Ezequiel? Sí, sí ¿Qué? ¿Ya quisiera caminar? Sí Sí, ya poco le falta ya luego si Dios quiere 6 meses ¿6 meses tiene ahorita? Sí Pues ligerito pasa ligerito pasa el tiempo yo siento que fue ayer que que nació pero gracias a Dios ahí está con bien la niña y pues crece ¿Va a sentir como que ayer estuviste ¿Va a viajar? ¿Va a viajar para el hospital? Sí pero ¿No está creciendo la niña? Ya es muy bonito Es como Ezequiel pues ya tiene 7 años y se siente que fue hace poquito también Fue rápido Fue rápido Ajá Sí Y ya está grande Y ya está muchacho Y ya está muchacho Así es pues Bueno pues yo allí mi mami me ha comentado también que padece bastante dolor de espalda no sé si Clarice quiere su bala después de que que lave los trastes Bien ¿Para qué? Bien O si va a barrer también después o no sé qué puede ser primero Mejor la voy a tomar primero para que ella se relaje Y este y va a usar alguna crema no sé si ella tiene Tiene crema Ojalá así Solo así Pues allí vamos a preguntarle a ella más detalles que ¿Qué mi amor? Aquí 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 Tenemos a la Yareli la bien bien contenta ella no es uraña como mi mami No Que es como ella la chinella y aquí no así con ella ¿Qué mi amor? Este ese dolor de espalda le agarra así de repente mami o lo tiene perenne así como ¿de qué le depende? Yo creo que siempre es el dolor de espalda del estrés o sea de nervios Son los nervios pero eso no le dependió de alguna enfermedad o Sí o sea que del derrame que me dio me ha quedado eso eso todavía le ha en la cabeza sí y solo eso le ha quedado esa solo es la consecuencia o tiene algún otro problema No me duele lo que es la cara todavía Sí porque ella se le hincha la mitad de la cara Se le hincha Se le pone bien chiquito un ojo Pero es por lo mismo Sí es lo mismo ¿Guarda eso? Este sí pues este Pero ojalá Dios quiera poco a poco vaya saliendo eso así Pues ahí Clarín le está haciendo sobándola Pues pero usted todavía toma pastillas para eso mami ya no Yo creo que sí va Tiene tratamiento Tiene tratamiento Tiene tratamiento y siente que le está mejorando Sí ¿La niña quiere tirar al suelo? Cuando se me termina la medicina es que me pongo más mal Es que es la medicina Ajá ¿Y verdad que ya estaba yendo a terapia o todavía le están haciendo terapia? Sí Todavía voy cuando estoy mal voy a terapia Todavía Ajá ¿Verdad que a usted le había quedado más este la cara más este ¿Cómo le quiere decir? Más como pache de llenado Sí o sea que como se me desfiguró la cara por eso es que por eso era normal para normalizar nuevamente de la cara una vez y usted lo comentó en un video creo más o menos que a lo que le había sido pero ¿Cómo fue el doctor le dijo? Porque fue derrame ¿Qué tipo de derrame? Porque me imagino que hay varios este tipos de derrame que caen a ti ¿Qué tipo Bueno el mío fue derrame facial porque me daño lo que fue la cabeza o sea que y lo que fue verdad lo que fue la cara pues la mitad de la cara fue que se me desfiguró que se me expandió a ver entonces por eso estuve en terapia pero gracias a Dios pues ya casi estoy ya está mejor esa vez porque usted hacía hacía puzas y esa vez me acuerdo que eran como las 12 de la noche cuando la tratamos que fuimos con el doctor y la dejamos allá sí y migraron al hospital ajá y pues eso y era porque yo me acuerdo que no se le oía mucho la voz que como que estaba tapada de la garganta o así sí o sea que como yo no podía hablar no podía ni tragar tampoco porque no me bajaban de dar los alimentos así me acuerdo que decía que el agua le venía por la cima y que yo no podía comer ni podía es serio eso porque pues sí que no pudiera comer ni beber no pues no me pasaba estaba dañada por dentro de los pies de la garganta ya se puso inquieta la garganta ahí que esas piezas que yo la voy a agarrar y ahorita no puedo agarrar y ya la voy a chingar ya la voy a chingar ya la voy a chingar ahí la va a llevar Ezequiel ponde la abuela agársela bien o no la vaya a botar ahí ya puede chingar Ezequiel y ahí va feliz ella también ajá pues así es que ella siempre ha seguido con sus medicinas pero no es que ella se ha curado sino que ella ha tenido alivios y luego vuelve a descargar así es lo de esta enfermedad pero me imagino que sí se puede llegar a componer de una sola vez sí pero dicen que es largo el proceso de tratamiento es largo el proceso ajá y de tratamientos es de pastillas o terapias o como es pues allí va todo combinado van inyectado y tomado y terapia ajá y a eso le ayuda ya sí eso me ayuda para la cabeza ajá pues pero sin embargo allí que por las enfermedades va pero mirá claro y chulo tiene el jardín ajá a pesar de eso bonito lo tiene porque ella ya de siempre regando una tarde ajá no se siente tan molesta siempre la veo que anda yendo ahí ya este tiene porque no es de decir yo lo voy a tener flores ajá después que le hagas eso vamos a ver si lo alcanzan el tiempo vamos a ir a ver allí más de cerca todas esas flores porque se ven se ven bien bonitas ya vamos a ir a ver si las podemos ver ajá sí porque como les digo el jardín quiere cuido quiere ahí que los contiemple porque eso es lo que hace a ellos florecer ajá pero allí se ve que los tiene también cercadas por eso eso le ayuda porque a ver porque no les molestan los animales ajá sí le podemos dar para algún gusanito o plaga que llegue pero neves estén bien cuidadosas no si quieren vamos a ver y después le seguís haciendo es que allí hay unas flores que son medicinales también como la es la chula ajá y tal vez algunos amigos pues no lo saben y pues decirles que allí están secándose las trabas ahí se secan y vuelven a servir de nuevo pues bonito el jardín que está aquí este allí las chulas sirven para la top ¿verdad Claudia? sí para cuando no está bien ronco de la garganta pero es la flor o la hoja la flor es la flor sí he tomado agua para y allí enfrente donde estoy viendo hay tres clases de chula hay tres sí esta esta que es rosada pálida y tiene el centrito de 11 colores hay más de otros colores este es roja este es roja roja es rosado podemos decir rosado pálido vamos con tres vamos a ver cuántos tiene colores tiene mi mami aquí ah quedó la esta es blanca es rosada pero es de otro más blanca ajá no se parece con esta no se parece el centrito ajá yo me acuerdo cuando le robaba las flores a mi mami para cuando iba a la escuela para regalarla ajá y este es moradita ajá este es moradita y este lo conozco como cactus del desierto cactus del desierto ajá ajá y este es como foforín foforín por foforín lo conozco yo ajá ese ese que está allí ajá el foforín yo estaba conozco como julia 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 boca abierta julia boca abierta sí porque ajá porque ahí se le ven como dientillo y como chula de boca ajá bueno entonces por eso ves que este es otro color de chula sí de color miren sí bastante bonito así es y este es de lo mismo de cactus ajá pero es en finito ajá pero bien bonito también y este palito de qué eso es de visora visora es rojo sí es rojo y este es el china ajá este es china tiene blanco y tiene morado y tiene rosado y tiene rosado y tiene rosado ajá este es icora y este que se ve ahí como este este es hortensia hortensia este regalo que le dieron para el día de la madre ajá y este esta que está aquí está en este cejano sé cómo se llama pero si pueden ver tiene un montón de clases de flores ajá pues miren allá las chulas estas son de otras son de otras chulas usted tiene como de unas seis clases de chulas aquí no de doce colores tengo si es que más para allá hay este 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 es la china ahí está la china pues bastante bonita yo te voy a ir dando tía julia pero ahí es tía julia esta es más bonita y aquí está un palo de chipilín también bastante bonito para hacer todo ajá y allá tiene chulas pero es de colgar y estos son matochitos allá está la de colgar la chula así es bueno pues vamos a ir saliendo y aquí también tiene los chiles al chile ajá allá ese ahí está el mero chile para todos los amigos mexicanos que les gusta le gusta el chile le gusta lo picante así es pues bastante bonito sí todo está muy bonito yo creo que bueno tiene bien bonito el jardín pues creo que nos vamos a ir despidiendo ya de aquí verdad bueno creo que claro ahí todavía quedó con algo pendiente pero decirle a los amigos suscriptores gracias por estarnos acompañando ahí déjalo yo lo voy a cerrar después no no haga mucha fuerza yo lo voy a cerrar gracias por estarnos acompañando mira yo esto así que ya debe llegar y el hijo lo hace esto pero no es que si este quiere también quiere práctica no yo esto al lado no quiere práctica aquí así es bueno pues este vamos a ir llegando hasta aquí siempre agradecerle allá a mi mami por permitirnos venir aquí a donde ella agradeciéndole a ella por recibirlos y andarlos allí ayudando a los otros pues y enseñándoles las cosas y ella gracias por permitirnos llegar allí con cámaras así es así también como usted pues gracias por hacernos permitirnos llegar hasta allí donde quiera que usted nos esté viendo pues hasta ese rinconcito de donde usted esté no importa el lugar donde sea así que saluditos y bendiciones y nos vamos despidiendo así será hasta la próxima saluditos y bendiciones bien gracias gracias